¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi p***! ¡No saqué! ¡Ah, ja, ja! Haciéndole reverencia al Cerro de San Diego, iniciamos nuestro capítulo de Samaná, Caldas. Acá, efectivamente, en la laguna de San Diego, en un sitio donde se siente una energía increíble, una energía total. De hecho, mucha gente viene acá a ver ovnis. Dicen que los ovnis llegan acá, a la cima de esta montaña, y vuelven y se van. Bueno, de pronto nos tocará, esperemos a ver. Y vamos a mostrarles qué podemos hacer en la laguna de San Diego. Vamos a hacer kayaking, vamos a dar vuelta en la lancha por la laguna, vamos a pescar, vamos a ir a termales, nos vamos a untar de barro hasta la chimba. En fin, vamos a hacer una cantidad de cosas espectaculares acá, en San Diego, municipio de Samaná, departamento de Caldas. El Cerro de San Diego es un cono volcánico, tiene 500 metros. Nosotros en la laguna estamos en el cráter de un volcán. Por eso es cuando le damos la vuelta 360 grados a la laguna, ves lleno de montañas, porque estamos en la mitad del cráter de la laguna de San Diego. Algo que no se pueden perder. Aquí tienen que venir. Para mí, lo más lindo que tiene este departamento. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Qué! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Foto, foto! ¡Foto! ¡Qué pescadote! Esto es acá, en la laguna de San Diego. No, 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 no. Yo nunca había pescado un pescado así, la verdad. Vamos a soltarlo rápido. Vamos a soltarlo rápido. Llegamos, entonces, a los termales. Llegamos a los termales de la laguna de San Diego. Como les comenté, esto es un volcán. De hecho, un estudio de la Universidad de Houston cataloga esta laguna como un mar. O sea, agua dentro de un cráter. Vamos a entrar a los termales, vamos a refrescarnos primero con agüita normal y después vamos a introducirnos a los termales. Tiene una temperatura entre 35-40 grados. Vamos a esfoliarnos con barro de la región. Vamos a pasarla súper bien. O sea, ¡pa adentro, papá! Invitamos aquí a toda la gente a que vengan y visiten a Don Tila. A Tilapio. Tilapio Tours. Tila Tours. Estamos en un sitio donde hay una actividad volcánica grande, importante. ¡Buenísimo! ¡Una belleza! Nos tocó volar kayak. Ese es otro de los parches que hay para hacer acá. Un parche sote con esta vista tan espectacular. La verdad es una conexión increíble con la naturaleza en la Laguna de San Diego, municipio de Samaná, departamento de Calles. Se fue Marcelo, se fue. No, va como en piloto, tranquilo. No se me atriste. Vamos a tomar el atardecer en un sitio donde vamos a ver toda la laguna. Un mirador súper espectacular. Vamos, montaña arriba. Estamos con nuestro guía Tilapio. Tila. Tila, cuéntenos, ¿este árbol cómo se llama? ¿Para qué lo usan? Veo que la gente viene acá a sacar su producto. Se llama Cariaña. Cariaña. Es un producto como un pegantico, pero es mentolado. Nuestros padres y abuelos lo utilizaban para cuando a los niños se les tapaban los pulmoncitos, porque es un vaporú, pero entonces es natural. Es delicioso el producto. Y el árbol es una belleza. Es divino. Tiene unos 150 años este árbol así. También nos lo visitan unos abejorritos verdes. Lo mantienen visitando para ellos hacer la casita. Medicina natural, la que nunca debimos haber dejado a un lado. Señoras y señores, les voy a mostrar una de las vistas más lindas que puede tener este departamento de lejos. ¡Tarán! La Laguna de San Diego. La Laguna de San Diego con su cono volcánico atrás. Hay que venir, hay cabañas, hay hoteles. La verdad es una vaina digna de conocer. Y si usted es caldense, si usted es de cualquier parte del departamento, del oriente, del occidente, del centro, demás, tiene que venir acá. Tiene que venir acá porque tiene que conocer esto, papi. Es que este es su departamento. Y conocer esta hermosura. Esto es casi que virgen. Hay que cuidarlo. Hay que tener conciencia del medio ambiente, pero hay que venir acá. Esto es de locos. Nos encontramos en el municipio de Samaná, Magdalena Caldense, o también podríamos considerarlo en el oriente de Caldas. Este municipio tiene una altitud de 1.400 metros sobre el nivel del mar, una temperatura promedio de 20 grados, un área de 809 kilómetros cuadrados. Es el municipio más extenso de nuestro departamento. La distancia desde acá hasta Manizales es de 164 kilómetros. Todo pavimentado. Una excelente carretera. Y su año de fundación fue en 1.884. Los invito a que vengan al departamento más lindo, del tercer país más lindo del mundo. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!